Todos sabemos que cuando ella te mira de frente te asesina Pequeña víbora, entre tus pechos tiernos se esconde un agujero negro La más bonita del lugar Eres tan puta y a tu edad Me excitas tanto, te amo pero a ti no te interesa conocerme Es que no tienes corazón, solo el dinero te mueve La más hermosa del lugar Es mi pequeña arcurita, princesita de burbe No te reces, es Ariel Rebelde de Ariel, hey, cuídame Arén, loco me Arén Ya me diré que sé más de ti Divina niña, ya sé la verdad Que sos tus juegos de ramera Adolescente, inocente Ocultan sueños de ser Una porno Superstar 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 Arén Ey, mírame Arén 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 Do Arén Arén Gracias por ver el video Gracias por ver el video